Yo soy un hombre discreto de los viejos a la cabeza A mi mujer la respeto y ella me cree un santo Ha pasado mucho tiempo, mi mujer no me ha pillado No soy un hombre perfecto, así como yo callado No soy un hombre perfecto, así como yo callado Así quiero que seas tú, así como yo callado Así como yo callado, así quiero que seas tú El hombre que es retribado y goza de cosas buenas Nadie lo anda criticando y no anda de lengua en lengua Así quiero que seas tú, así tengo que ser yo Así como yo callado, así quiero que seas tú Álvaro González, el rector de La Negra Y Gustavo Tito Mercado, en Escovar ¡Jobre! Salichimá y el licenciado Wilfrido Mendoza El hijo mayor de Huerta Chica Soy un hombre afortunado, desde aquí yo nací Siempre vivo enamorado, por eso yo soy así Yo ando con una y otra, y vivo de timbo al tambo Y yo no digo estas cosas, yo soy un hombre callado A ti quiero que seas tú, así tengo que ser yo Así como yo callado, así como yo callado El hombre que es reservado, hay goza de goza buena Nadie lo anda criticando, ni vive de lengua en lengua Así tienes que ser tú, así tengo que ser yo Así como yo callado, así como yo callado Javi, Misael, y Javi, los hijos de Don Misa Así como yo callado, así como yo callado Así como yo, así como yo, así como yo callado